Para que menores de edad no corran peligro ante la nueva cepa de coronavirus Delta, la Asociación Estatal de Padres de Familia acepta que el regreso a clases presenciales sea únicamente cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en color verde. Así lo mencionó su presidente Sergio Acosta Manzanero. Había garantías en cuestiones de salud para nuestros hijos. Estamos de acuerdo y es parte de las pláticas que hemos llevado con las autoridades tanto de educación como de salud del Estado y regreso a clases presenciales de manera híbrida a partir del semáforo de tarde. Principalmente habían determinado regresar en los centros comunitarios de atención educativa el semáforo amarillo y se iban a abrir centros en todo el Estado, en diferentes ciudades y comunidades. Dado que estamos en un receso educativo y ya terminamos prácticamente el ciclo escolar, pues no tendría caso abrir los centros amarillos, sino que habría que prepararse para el próximo ciclo escolar y que el semáforo esté en verde como tendría que ser. Mientras tanto, cuando se supere el semáforo actual, dijo, se comenzarán a plantear acciones encaminadas a retomar las actividades escolares, como la rehabilitación de escuelas. Puesto que informó, son 150 las instituciones con vandalismo o saqueadas en la entidad, lo cual será atendido antes del inicio del próximo ciclo escolar programado para el 30 de agosto. Tenemos poco más de 150 escuelas que han sido vandalizadas en el Estado, de las cuales el 70% se encuentra en la zona norte. Y es de ahí donde tenemos que trabajar, afortunadamente algunas asociaciones, padres de familia, asociaciones civiles y algunos empresarios están adoptando escuelas para limpiar con su propio personal. Eso sería en México que cada vez más se sumen, la gente se sume a la limpieza de las escuelas. Pero hay que trabajar en las 150 escuelas del gobernador del Estado, a través del INCETRO, anunció el 1.21 millones para restaurar esas escuelas vandalizadas, aunque son más de 2.800 de las que tenemos en el Estado, en todos los niveles que se pueden activar. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.